Cuestionada por los retrasos de más de dos horas y media para la apertura de cerca del 15% de las casillas electorales, la vocal presidente del INE, Natalie Mendoza Zamudio, reconoció que la falta de ciudadanos que fueron seleccionados como funcionarios de casilla fue el principal incidente que provocó estos retrasos. Claro, bueno, iniciamos desde las 7 de la mañana la sesión permanente de este Consejo Distrital, pues hoy es el día de la jornada electoral, donde vamos a recibir los votos de las y los ciudadanos de este distrito. Pues me congratulo, la verdad, avisar de que prácticamente ya tenemos el 99% de casillas instaladas, reportadas en SIGE. Estamos ya nada más por cinco, verdad, de confirmar que en breves minutos seguramente ya estarán reportadas. Bueno, eso indica de que todas nuestras casillas ya están abiertas y listas para recibir el voto. ¿Cuáles son los incidentes que le reportaron, maestra? Bueno, claro, tuvimos algunos reportes por parte de las representaciones de este partido, de imposibilidad de acceso a la casilla por parte de los representantes. Algunas casillas que se integraron un poquito más después de la hora prevista, verdad, instalaciones pues a 9 de la mañana, 9 y media de la mañana, pero bueno, está dentro de lo que considera la ley electoral y fueron los menos casos, verdad, la mayoría pues sí fue instalada entre 8 y 8 y media de la mañana, que es el groso de instalación de casillas. Y bueno, las que tuvieron algún incidente estuvieron siendo ante días mediante el Sala SIGE y bueno, se requirió, verdad, también una comisión en campo para una casilla que fue la 633 contigo a 10 porque sí ameritó una atención especial, dada que nuestra presidenta por un motivo no llegó y bueno, tuvimos que recuperar ese paquete en un domicilio. ¿Faltaron muchos de los ciudadanos que estaban designados como funcionarios de casilla? Este, pues no, tuvimos realmente pues la asistencia del funcionariado, obviamente pues siempre, como sucede en cada elección, hay alguno que de última no acude, pues hay que hacer los corrimientos con suplentes generales y en algunos casos de ciudadanos tomados de la fila, pero bueno, son realmente un porcentaje no mayor del 10% de funcionarios y funcionarios que nosotros aprobamos que pues finalmente no acuden. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.